Buenos días familia, ya estoy ready, me voy a la gavia. Como os dije ayer en mi foto voy a estar tres días por allí, así que quien quiera que sepa, se quemará mucha hilo. Pues nada, así voy. Puesto unos vaqueros blancos, cintu y esta camisita que es muy buena, digo yo. Bueno este es el espacio, mirad que guay. Este es el cartel del evento, do it your selfie. Yo ya he dado mi primera masterclass. Y bueno, hasta aquí la gente poniéndose pestañas, maquillándose. Mira a esta mujer, le han puesto las pestañas, le han maquillado, ahora le están echando cremita en las manos. ¿Cómo es esto? Esto es lo mejor que hay. Ideal de la muerte, se va a ir de cenita con su marido, a celebrarlo. La verdad es que esto mola. Estoy descansando un poquillo, para no morir, que me estoy quedando hasta ronca de tanto hablar. Me noto que me duele hasta ir a las azafatas sexy que tenemos aquí. Esta canción es muy tope. Oye que nivelazo, que nivel. Buenos días, mirad que bebe más bonita. Bueno, estamos en la inauguración de la nueva tienda salsa del Centro Comercial Plaza Río 2. Es que yo la cogía y no se veía lo guapa que era, pero mira que ojito. Mira que coño muy chica. Cuatro meses, está gorda. Mira que pierna. Mira que piernecita tiene. Bueno, pues aquí estamos viendo cositas. A ver, está la tienda, por ahí está la parte de hombre. Por aquí hay millones de vaqueros, ya sabéis que la prenda estrella de salsa son los vaqueros, que quedan brutales. Tenéis camisas, abrigos, chaquetas, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Bueno, flipante, atentos. Ya sabéis que esta marca tiene todo tipo de vaqueros para todo tipo de cuerpos y este tiene aquí como un relleno para el culete, como los sujetadores, pero aquí para hacerte más culillo. ¿Qué os parece? Familia, ayer me llegaron estas flores tan chulis con estas gafas rosas que son de multiópticas y bueno, todo lo que recauden con la venta de estas gafas está destinado a la investigación del cáncer de mama, que ya sabéis que ayer fue el día internacional. Así que bueno, me ha gustado mucho la sorpresilla. Bueno, y ya de paso, os cuento que también me llegaron estos calcetines solidarios, que también el 100% de los beneficios de los calcetines están destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Y mirad que guay, son rositas. ¿Cómo no? ¡Mirad ahí, chupa cámara! Bueno, pues aquí estoy en la Gaby otra vez. Los que queráis podéis pasaros a vernos. Yo voy a estar hoy hasta las 8 por aquí. Y nada, ahora me toca dar otra masterclass por ahí. Qué solazo entra por aquí en la ventana. Estoy descansando un poquillo. Y ahora, bueno, ya se está llenando esto otra vez. Así que ahora me toca otra masterclass. ¡Gracias! ¡Gracias!